buenas tardes mi gente sean bienvenidos a su canal de tito el guanaco bueno a esta hora he salido porque ya está tarde aquí en las vegas y hay que darle comidita a las gallinitas así es que vamos a darle comidita a las gallinitas porque han de tener hambre y ahorita bajó la temperatura y ya se siente un poco fresco así es que vamos a comidarlas y para que vea vamos a enfocar la gallinita bueno mi gente así como puede ver aquí tenemos la gallinita las estamos comidiando bueno la estoy comidiando ahora esta tarde y ahorita ya refrescó ya ya está más tranquilo ya no estaba muy caliente así es que aquí andamos pero para que vean que no solo las gallinitas estamos comidiando también las palomitas miren aprovechan y vienen y comen hay mucha hay varia gente que me han comentado que me han preguntado cómo hago para tener estas gallinitas aquí en la ciudad pues le le digo es muy fácil porque tengo los unos vecinos que son muy buenos y entonces yo me recuerdo que hace como unos cuatro años me regalaron la primera la primer mancuernita de pollos y cuando me la regalaron pues fui con mis vecinos y les pregunté que si a ellos les molestaba a los ruidos del gallo de gallinas y ellos me dijeron que no que no había problema así es que desde entonces pues yo he llegado a tener muchas gallinas aquí y yo lo que hago es así que a los vecinos siempre les regalo huevitos para que coman así así es que lo trato de mantenerlos contentos pues si ellos están contentos pues yo también y no tengo ningún problema así es que como pueden ver esa es la historia de las gallinitas y yo sigo teniendo gallinitas miren así es que por eso se ven bonitas ahí así es que miren qué bonitas se ven bonito cuando se les da comida y luego bajan todas las palomitas aprovechar también porque en sí pues no no sólo las gallinas comen aquí también las palomitas disfrutan también de la comida miren qué bonito se ven ya ven y miren las desnudas que andan ahí sinvergüenza no les da pena miren miren espérenme 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 escucho el grito la tía morena ábrale a la tía morena estoy escuchando de que ahí está ahorita le van a abrir ahorita le van a abrir y ya venga de todos modos aquí tengo el perro también bueno 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 qué bueno entonces qué bueno bueno viene la tía morena a llevar huevos porque ella siempre viene aquí a recoger huevitos así es que ahora viene a traer huevos pero tiene kilos a buscar usted por qué ya comieron demás las palomitas ya bajaron ahí miren para que vean está la tía morena sí ya van a si yo pienso que tengo siempre ponen estas gallinas así es que bueno pues bien lo bueno aquí están ya muchas gracias que siempre me dan mis huevitos pues tal vez por allá también encuentras allí están nosotros mismos a usted busque y los que encuentre pues los puede llevar a usted sabe que lo y después me enseñe cuantos cuantos recogió porque ahí no que apoyó y tiene cura pues esa gallina siempre bueno ya tengo como tres días de que la veo ahí que está al otro día tenía dos huevitos nada más lo que pasa que está caliente ahorita está yo pienso que él o sea no le van a nacer porque está caliente y encontró bueno voy a mostrar los juegos que controla tía morena mira miren aquí está bueno no encontró tanto pero como no ya ya con estos huevitos son tan ricos son más sabrosos que los otros vean miren mire así de color y yo pienso de que esas que andan mire esa sinvergüenza tía morena que andan sin ropa ahí es que tiene que ponerles un bikini es que casi la mayoría anda así algunos me han dicho también de que andaba en traje de baño y es que casi la mayoría anda así algunos me han dicho también de que andaba en traje de baño de que de que es porque porque la agarra el gallo o algo así usted camina hombre yo la sigo tal vez por la calor no se no se vaya a poner a saltar ahí porque todo bueno ya es más huevo siiii mire alguien a lo recogió tal vez la ruta si aquí encontramos tres huevos más no esperes antes aquí ponían también esta gallina no pero ahora no hay no no hay ninguno aquí pero ya lleva para la fritada y como yo soy hija pues si eso si pues si eso si mas con camaroncitos con los que me trajeron y con los que me mando dinita no hombre yo ya la hice eso si 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 asi es que mire con frijolitos frijoles un huevo frito un pedadito de queso un pedadito de cuajada no diga eso que ella me esta dando hambre tranquilo con una tortillita tostadita si si mire mire sabe que que es lo que me voy a poner a hacer también porque ya me criticaron que limpie la yarda mire solo porque la enseñe y que la tengo asi osea que es mas en este descanso es lo que voy a hacer voy a limpiar la yarda no hombre dígame dígame yo soy de vacaciones osea me va a venir a ayudar si va a venir pero los chiquitos los palotes grandes le tocan a usted yo vengo a la mera no diga eso hombre entonces que van a decir les muestro la milla ah si pero no puede decir que voy a limpiar la yarda porque la mujer ya me esta diciendo que la tengo que limpiar y que despues se las muestre que no se que no pero esta bien asi porque miren alla anda el señor gallo a ella le gusta aqui pero si la yarda yo la veo limpia nada mas los arbolitos son los que estan aqui miren aqui ando siguiendo al señor gallo no pero si ahora en este descanso voy a levantar todo eso voy a limpiarlo un poco mas si por eso es que los encantan los animalitos miren 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 ahora voy a limpiar todo esto ahora que descanse miren que bonito pero usted contenta con sus huevitos ay si mire cuando estoy esperando que se maduren las granadas granadillas pues yo le digo granadillas mire porque como todos los años se llena y vengo a llevarme mis canastadas de granadillas pero fíjese que este año como que el granado no ha echado tantas granadas y como que se esta tecando algunas ramitas nada mas pero no se porque oh si si que no escuche la mujer porque va a decir que es que porque tengo sucia la yarda no osea va a aprovechar de eso pero mire ya comieron ya tranquilas para avisándose a dormir oh no ya ahorita estan relajadas ya las gallinitas miren pero si fíjese casi la mayoria veo que que anda sin plumas será por la calor o el gallo no la calor no pero mire esa esa si esta bien emplumada mire o sera la raza tambien si porque esta bien ya deje la aqui afuera esta bien ven venga ya gemenay dejala como viene saliendo de adentro mire de alli todas no tienen pero hay unas que no tienen nada pero la pollita esa chiquita cual es la mama de ella esa negra esa que esta ahi si esa negra es la mamá pero esa otra negra miren esa tiene plumas la plumura tambien entonces entonces puede no pero esas que son asi medias asi no son amarillas esas que tienen diferente color esas son las unicas que botan la y el gallo esta peludo si y las aradas tambien las plumas tiene muchas plumas si asi es que bueno pero si no se vela dejalas si vela vaya vaya vela esta le gusta andar jugando con la gallina mire ahi va ahi va detras y hace como que las anda hueliendo hueliendo para jugar con ellas bueno si el gemenay como ya esta mas de edad ya no les hace mucho caso mire que bueno que tiene dos gallinas si pero esa que tenemos ahi culecas no le echamos huevos porque ahorita esta muy caliente y se le pueden descomponer los huevos pero si siempre le ha echado huevos si si pero vaya por ejemplo los pollitos para que anden aqui osea esta calientito osea es mejor cuando ya apenas te va saliendo de lo de lo frio ahi es cuando cuando es mejor tener pollitos para que no sientan lo caliente vena 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 bueno mijo ya me voy porque también también y en la noche no puedo manejarlo ahi mejor me voy ya temprano y muchas gracias por lo bueno ya sabe ya sabe ya sabe no tiene que darme la gracia y siempre viene tres huevos usted eh si siempre viene que van a decir que van a decir que no le doy nombre si usted siempre viene si es que que siempre vengo a traer bueno me vengo muchas gracias si ya la gallinita es mía es como que fueran las suyas así es que ahi eso si no ahi si no se meta con mis gallinitas esas no si puede venir a traer los huevos pero las gallinas no bueno bueno mi gente entonces mire sabe que ya encontre la razon bueno ya me iba a despedir pero ya encontre la razon porque el palo de granado no esta echando mucha granada mire miren ahi es que las gallinas allí duermen creo que eso es lo que les esta afectando de que las gallinitas están durmiendo en el palo de granado pues déjenme sus comentarios y díganme si si las gallinas afectan al palo de granado que por eso no es que no este echando muchas granadas bueno mi gente esto es todo ya les les mostramos las gallinitas dándoles de comer y la tía morena que vino a traer sus huevitos bueno ella siempre viene a traer sus huevitos que bueno así es que bueno nos vemos en el próximo video que dios los bendiga hasta la próxima hasta la próxima y y